Bienvenidos a este vídeo en donde nos vamos a introducir en el uso de algoritmos en People Analytics. Como seguramente somos conscientes, cada día es más frecuente en el ámbito empresarial el uso de todo tipo de algoritmos para el tratamiento de datos. Específicamente los algoritmos más aplicados y con mayor potencial de los que utilizan actualidad son los algoritmos inteligentes, es decir, los algoritmos que están basados en tecnologías de inteligencia artificial. A su vez, dentro de la inteligencia artificial, los algoritmos de Machine Learning son los más difundidos en todo tipo de organizaciones. Los algoritmos de Machine Learning tienen la característica de que aprenden por sí solos, aprenden a partir de los datos disponibles sin necesidad de ser programados. A su vez, dentro de Machine Learning, y podríamos traducir al español como aprendizaje automático, distinguimos tres grandes familias de algoritmia. Por un lado estarían los algoritmos de tipo supervisado, los algoritmos de clasificación son los más populares, y por otro lado estarían los algoritmos de tipo de reforzado o aprendizaje reforzado. Y una tercera familia de algoritmos de inteligencia artificial en la que nos vamos a centrar un poco más son los algoritmos sin supervisión. Los algoritmos sin supervisión significa que el resultado que vamos a obtener no está inducido por parte del usuario. Es decir, el propio algoritmo es el que va a generar libremente un resultado a partir de los datos disponibles sin necesidad de que nosotros, como usuarios, como analistas, como parte interesada, realicemos ningún tipo de indicación al sistema. El algoritmo más conocido dentro de la familia de los algoritmos sin supervisión son los algoritmos de clustering, que podríamos traducir como agrupación al español. Este tipo de algoritmos se utiliza en muchos ámbitos, en muchas actividades, y en recursos humanos también son de gran utilidad. Por ejemplo, un algoritmo de clustering en recursos humanos permitiría encontrar grupos homogéneos de trabajadores. Es decir, nos facilitaría el poder llevar a cabo políticas de personal individualizadas, políticas de personal a medida para grupos homogéneos de trabajadores. Esto sería muy difícil, porque decimos que es un problema, hacerlo de manera personal, es decir, hacerlo con los recursos intelectuales propios de cada uno, porque sea muy difícil llevar a cabo el manejo de los múltiples datos asociados a cada empleado para encontrar agrupaciones o proximidades entre ellos. Sin embargo, un algoritmo de clustering que podemos conseguir es en base a los datos disponibles, que pueden ser datos, por ejemplo, de rendimiento laboral, datos de satisfacción, datos sobre formación, sobre características personales, etcétera, etcétera, pues podemos, mediante estos algoritmos, pedirle al sistema que nos genere grupos homogéneos de personas. Una vez que obtenemos esos grupos homogéneos de personas, nosotros, como expertos en gestión humana, somos quienes tomaremos la decisión de qué valor, qué significado tiene cada uno de esos grupos de personas y decidiremos, por tanto, qué política aplicarle. Estamos viendo en pantalla lo que podría ser, de forma muy sencilla, pues para objetivos académicos, explicativos, pero de forma, como digo, sencilla, pero totalmente realista, lo que podría ser el resultado de un algoritmo de clustering aplicado sobre un conjunto de cientos de trabajadores para los cuales conocemos datos sobre su nivel de satisfacción laboral y sobre el rendimiento que están teniendo en su ámbito de trabajo. Observamos, por tanto, como hay tres grupos o clústeres. Si queremos quedarnos con la terminología inglesa, hay tres clústeres homogéneos. Uno en la parte superior izquierda, otro en la parte superior derecha y uno en la parte inferior en el centro. Cada uno de esos clústeres agrupa o agrega a trabajadores que tienen entre ellos características comunes y, al mismo tiempo, entre cada uno de los clústeres se trata de individuos con características muy diferentes. Por tanto, y ahora podemos actuar con mayor criterio, con base en datos y determinar que necesitamos realizar tres políticas diferenciadas para cada uno de esos tres grupos que hemos identificado.